Sorprendido porque el presupuesto está en comisiones ya hace un par de sesiones y no se había pedido nada, en comisiones no se había avanzado en el presupuesto ni en el estudio, ni solicitando notas al Ejecutivo para que pueda requerir más información los concejales y hoy se sorprende que se lo pide de comisiones para rechazarlo, así que la verdad, como decía, yo no voté a favor de esto, creo que tenemos que, si falta información, la tenemos que solicitar al Ejecutivo, pero tenemos que avanzar, no se puede estar gobernando sin un presupuesto. El presupuesto está en comisiones hace dos semanas y la Comisión de Presupuestos y Hacienda no se ha tratado en ninguna de las reuniones y comisiones que tiene, donde el presidente Fabián Leguizamón podría haber solicitado información desde comisiones para que sea enviada para poder avanzar con este presupuesto, esa es la realidad, entonces la verdad que a uno lo descoloca, creo que hoy todo esto, nosotros hemos presentado un proyecto repudiando el proyecto que ingresó en la Cámara de Diputados por el Instituto del Salario y extrañamente recibimos el apoyo y el concejal Fabián Leguizamón y después salimos con esto. Se ha votado insistiendo con otro veto que es el pago de títulos a profesionales del municipio, donde esto son más de 4 millones de pesos y que va a poner en riesgo el pago de los salarios de todos los empleados municipales. Bueno, aparte también había un proyecto de adhesión a la emergencia comercial, un proyecto que fue sancionado a la legislatura. Sí, es un proyecto de ordenanza, por ende ha ido a comisiones y bueno, se dará tratamiento a las comisiones para que pueda ingresar ya con los despachos de comisiones en la próxima sesión y ver si es aprobado o no. Ahora, ¿qué opinión le merece usted? Lo que aduce los concejales frente para la victoria es que en realidad el ejecutador por supuesto no se ve en las obras de la ciudad porque bueno, se siguen viendo los baches, el estado de la ciudad es bastante malo, inclusive en una nota que hiciéramos a unos trabajadores municipales en el corralón, pudimos observar el deterioro de los camiones de recolección. Sí, sí, obviamente que hay muchísimo deterioro, obviamente que hay un municipio que ha sido ahogado financieramente, este municipio está perdiendo más de 13 millones de pesos por mes en cuanto a la distribución de la coparticipación, algo que le corresponde por ley y que también se ha incorporado un sector de la ciudad en el último censo, todos sabemos que la gente del barrio Bicentenario, el San Benito son vecinos de Río Gallegos que no han sido contemplados en el último censo porque el ejido municipal no los incluía, pero ahí hoy viven más de 30.000 habitantes y sería justo que a la hora de distribuir la coparticipación esos vecinos también se han tenido en cuenta porque nadie va a desconocer que una persona que vive en San Benito no es un habitante rural sino que es un vecino de Río Gallegos, entonces obviamente un desfinanciamiento de más de 10, de 12 millones de pesos por mes hace no poder cumplir con todas las necesidades que tiene que abarcar el municipio, hoy el municipio por ejemplo está llevando el carbón y el agua afuera del ejido municipal, entendiendo la necesidad de esos vecinos y a veces no se puede dar respuesta a todo esto, sin embargo algunos podrán aducir que faltan obras, uno entiende y ojalá que lleguen las obras, se están tramitando Nación como la de los pluviales, se ha puesto hace días en marcha el gimnasio Rocha donde la gestión anterior lo tuvo más de dos años cerrado, entonces creo que algunas obras se están viendo, seguramente que queremos muchas más obras para Río Gallegos, pero me parece que en eso tenemos que trabajar para que lleguen más obras y no poner simplemente palos en la rueda siempre. ¿Cómo continúa el tratamiento de este proyecto? No, este proyecto ya ha sido aprobado de títulos y ya ha sido rechazado el presupuesto, entonces esto ya ha tenido por lo menos acá en la instancia parlamentaria un punto final y en cuanto al presupuesto el Ejecutivo tendrá que elaborar otro presupuesto y volverlo a enviar.